Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así hoy su ausencia me lastima No la supe valorar me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo ruego a Dios que aún me quieras Tras tus pasos ahora voy y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Estás escuchando a César DJ Tras tus pasos ahora voy y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Hoy sin quererme he dado cuenta que tu no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mi No, no me alegra que tu llores Y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero Y, si tu quieres regresa a mi No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga al verte a mi lado No, no le quiere a él No, no le quiere a él No, no me importa Que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa No me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No, no me importa No, no me importa Que la gente diga al verte a mi lado No, no le quiere a él No, no me importa Que la gente diga que la gente hable Si aún me quiere a él Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa 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 Me pides tu libertad, sabrás ya qué hacer y con ella De la puerta para allá, hay lobos por donde quiera Y no tienen compasión y muerden al que se deja No arrimes tu corazón al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel, sabrás que no siempre es bueno Y aquel que llega primero, no siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Estás escuchando a César DJ Me dejas la soledad y no te deseo un fracaso ¿A dónde tú vas yo fui? Me arrancaron mil pedazos Unos se pueden salir y otros se quedan llorando ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar ¡Gracias! ¡Gracias! Salir a la calle buscando un detalle Para en este día que es tan importante poderte decir Que Dios te bendiga, que te quiero mucho Y que los cumplas feliz Había muchos libros, tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz Había rosas rojas, había rosas rojas pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba y por nada me decidí Y con las manos vacías Ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma Con tan solo dos palabras Te amo, te amo Te invito a escribir en él En él Y este pobre corazón Que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños Y por siempre y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo Había muchos libros, tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz Había rosas rojas pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba Y por nada me decidí Y con las manos vacías Ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma Con tan solo dos palabras Te amo, te amo Te invito a escribir en él En él Y este pobre corazón Que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños Y por siempre y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo ¡Suscríbete al canal! No me dejas de ni hablar No me dejas de ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por algo Quizá también es mentira Cosas buenas Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Estás escuchando a César DJ Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por algo Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana DJ César Úrico